Llegó Navidad llena de amores Vamos a cantar, saquen los tambores Vamos a festejar otro año más de vida Gracias vemos a Dios todos en armonía Vamos a pedir por todos los enfermos Los niños pobres y los desamparados Que haya siempre paz, amor y cariño Y prosperidad en el mundo entero Linda Navidad llena de usura Llena de bondad, de fe y esperanza Danos siempre paz, amor y ternura Humilad y pasión en corazón y alma Otro año más ya se va marchando El año nuevo ya está llegando El lindito Dios se me ha nacido Todos al niño vamos a arrullarlo Vamos a pedir por todos los enfermos Los niños pobres y los desamparados Que haya siempre paz, amor y cariño Y prosperidad en el mundo entero Linda Navidad llena de usura Llena de bondad, de fe y esperanza Danos siempre paz, amor y ternura Humilad y pasión en corazón y alma Linda Navidad llena de usura Llena de bondad, de fe y esperanza Danos siempre paz, amor y ternura Humilad y pasión en corazón y alma